Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Hernán Cristante, preocupado ante la baja de Miguel Barbieri por el resto de la apertura 2021. Los Diablos Rojos del Toluca estarán de vuelta en la actividad en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga MX, visitando a los tuzos del Pachuca sin la presencia del defensor Miguel Barbieri por lesión. En videoconferencia de prensa en el campamento del club, el entrenador Hernán Cristante afirmó estar preocupado ante la ausencia del saquero argentino por el resto de la presente temporada en el fútbol mexicano. Es una baja sensible porque era de los que más minutos de juego tenía. La adaptación entre él y Aret había sido muy buena, trabajando desde el torneo pasado, sin que hayan jugado muchos partidos juntos, comentó. Además, el estratega argentino reconoció que en cada partido hay presión por parte de la afición y de la directiva de poder lograr los resultados, con base a un buen funcionamiento dentro del grupo para lograr los objetivos. La presión siempre va a existir, nosotros estamos para obtener resultados, nadie evalúa las metodologías, el proyecto, las decisiones, la valoración pasa a través de un resultado, no estamos en un equipo donde firmamos un contrato para pasar el rato, expresó.